Muy buenas YouTube, mi nombre es Javi y este canal es DIY Music and Videos y por favor si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Hoy estoy un poco enfadado porque ayer a la noche recibí un correo de YouTube que dice así, cambios en los términos del servicio de YouTube. Hace ya bastante tiempo, en noviembre, hicieron estos cambios en Estados Unidos y seguramente haya más cambios, pero los tres más significativos los ponen así con tres puntitos, ¿no? El primero a mí no me atañe porque es básicamente todo lo que tiene que ver con lo que es el reconocimiento facial, o sea que no pongas personas, ¿no? Que no tengas sus derechos porque puedes infringir de alguna forma el copyright o mejor dicho ellos pueden coger y decir, oye ese vídeo quítalo, ¿no? Entonces dejarías de monetizarlo y demás. El segundo es el que realmente me ha molestado y estoy un poco... Básicamente lo que dicen es que ellos pueden monetizar todos los vídeos que tienen, entonces es su propiedad. O sea, quiero decir, mis vídeos ahora mismo que yo no soy partner podrían coger y andar poniéndoles anuncios. Por cierto, eso, si os ponen anuncios hasta que no lleguen los mil suscriptores, ya sabéis, saltarlo cuando antes y auzarrarlos todos y que les den morcilla porque la verdad es que a mí me molesta un montón, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? O sea, y a mí me atañe especialmente porque estoy muy cerca de llegar a los mil suscriptores e insisto una vez más, si no lo has hecho, suscríbete a este canal. Pero lo cierto es que claro, si tú en vez de estar como yo, que ya estoy cerca de llegar a los mil suscriptores, estás en cinco suscriptores o diez y da la casualidad de que tienes un vídeo que está teniendo muchas reproducciones, pues todos esos anuncios que te pongan te van a dar cero patatero. Y por último, que ya casi se me había olvidado, pagos de regalías y retención de impuestos. En el caso de los creadores que puedan obtener pagos de ingresos de YouTube, dichos pagos se considerarían regalías desde el punto de vista fiscal de Estados Unidos y Google retendrá impuestos de esos pagos según exija la ley. Realmente, pues no sé, debería mirar la legislación española para ver qué significa esto de que sean regalías en vez de pagos y no sé en qué me puede repercutir el día de mañana cuando por fin llegue esos mil suscriptores. Así que, ya sabes, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y a ti que te parece esto de que pueda coger Google y aprovecharse del contenido de unos pobres chavales, por ejemplo, que tengan reproducciones y meter anuncios ahí, déjame un comentario qué opinas tú de esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Chau.